Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas Un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llora todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi... Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amuderme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, ey Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Titi me pregunto, go, 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 novia. Me la voy a llevarla toda pa' un V.I.P, un V.I.P, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey. Que sonrían las que ellas le... Un V.I.P, un V.I.P, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí. Oye, muchacho, suelta ese my baby que tú tienes en la calle. Cúscate a una mujer seria pa' ti. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío. Nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas. Nah. Muchas quieren mi baby gravy. Quieren tener mi primogénito, ey. Y llevarse el crédito. Ya me aburrío y quiero un c*** nedito. Eh, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón. No te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No quiero ser así. Un saludo, no te enamores de mí. No te enamores de mí. Ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Gracias! ¡Suscríbete al video ¡Gracias! ¡Suscríbete al video 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.